Vamos a trabajar en la página 50, las palabras, un mundo para construir. Las palabras se forman agregándole sufijos o prefijos a un término o uniendo dos palabras. Estos procesos se conocen como derivación, prefijación y composición. Ok, ahora vamos a llevar acá la lectura donde tenemos derivación. La derivación consiste en agregarle un sufijo a una palabra base, la cual puede ser un verbo, un adjetivo o un sustantivo. A veces es necesario el uso de un interfijo, el cual es un morfema que se intercala en la palabra base y el sufijo. Ok, ahora nos vamos a ubicar donde tenemos el primer cuadrito, ¿verdad? Vamos a observarlo bien. Vamos a acá, tenemos lo que es la derivación, la palabra base, como tal es la palabra, ¿verdad? Que conocemos el sufijo y las nuevas palabras, ¿de acuerdo? A ver, entonces la derivación nominal, dice acá, ¿verdad? La palabra base, luminoso. Si le agregamos, en este caso, esta derivación, ¿verdad? Este sufijo, que sería idal, formamos una nueva palabra, que es luminosidad. Luego, tenemos cristal, palabra base, cristal. Agregamos el sufijo, este, eria, ¿verdad? Eria. ¿Cómo formamos esta palabra nueva? Cristalería, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, en este caso, los sufijos, este, tenemos una palabra base, pero los sufijos van, este, al final, ¿verdad? Si nos damos cuenta, para que tengamos claro esto, que en este caso, el sufijo lo encontramos, pero, este, al final de la palabra, ¿verdad? Entonces, está al final y como aparece al final, nosotros encontramos, ya formamos una nueva palabra, ¿de acuerdo? Bien, este, ahora continuamos, ¿verdad? Ahora, pues, sigamos con la otra, este, con la otra línea, ¿verdad? De nuestro cuadro. Tenemos nuevamente, no solamente, en este caso, ¿verdad? No solamente tenemos, para formar una nueva palabra, cristalería, luminosidad, campanario, ¿verdad? No solamente, no solo estas terminaciones, también tenemos otras terminaciones, on, quiento, isimo, iriso, por ejemplo. Tenemos acá, en la palabra base, que nos colocan barriga, nueva palabra, barrigón, dice acá, polvo, polvoriento, dice acá, temprano, tempranísimo. Escurrir, escurridizo, veamos, entonces, también, estos son los sufijos. Vamos con lo siguiente, tenemos los sufijos, ear, ificar, izar, eser. Palabra base, churrasco. Nueva palabra, ¿verdad? Churrasquear, vamos a churrasquear, decimos en algunas ocasiones, ¿verdad? Churrasco. Claro. Clarificar, tenemos clarificar, ¿verdad? Ahora acá tenemos otra palabra base que nos muestran, que es ser ridículo, entonces, acá se utiliza, ridiculizar, favor, ser, favorecer, ¿verdad? Bueno, van a ser, se va a favorecer a los niños que se portaron bien, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, encontramos aquí, ese. Entonces, luego encontramos otra, ¿verdad? Que también tenemos, este, otra derivación, ¿verdad? Que aparece, no, en este caso nos damos cuenta, este, aparece también otra derivación, entonces, tenemos polvo y ento, polvoriento, dice acá, ¿cómo está? Ahora, si nos damos cuenta, esta nueva palabra, esta nueva palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Encontramos acá, ¿verdad? Este, esta derivación. Café, un cafecito, ¿verdad? Para el frío, un cafecito, ¿verdad? Cafecito. Sacate, sacate, ¿verdad? Sacate, en este caso, pues, se le llama almonte, ¿verdad? En general, que comen las, las vacas, exacto. Mujer, tenemos mujercita, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta de esta manera, nosotros encontramos lo que son los sufijos. Ahora, vamos a continuar con la prefijación. La prefijación consiste en anteponer un prefijo, este, a una palabra. Ahora, acá es anteponer, ¿sí? La composición. La composición se produce por la unión de dos palabras. El término nuevo es una palabra compuesta o un compuesto. Estos pueden ser univerbales, ¿verdad? Una sola palabra o sintagmático, dos palabras separadas o unidas por un guión, ¿verdad? En ocasiones necesita una O o una vocal I, ¿verdad? De enlace, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta cuando estamos hablando de los prefijos, nos dice acá que los tenemos antes, como el tanque, ¿verdad? Están antes, se anteponen, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que estos, este, pueden ser, este, en una sola palabra o pueden ser, este, dos palabras separadas, ¿verdad? Compuestas por un guión. Veamos. Veamos ahora al siguiente cuadrito. Tenemos la composición univerbal, ¿verdad? Palabra uno, este, nos dice acá, vamos a ver, acá. Vamos a ir al primer cuadrito. Palabra base, donde vamos a ir al cuadrito de arriba primero y luego vamos a analizar el segundo. Dice, héroe, marino, colorido, abierto. Pero como vamos a anteponer, ¿verdad? En este caso, en el prefijo, tenemos súper, sub, des y entre. Nueva palabra, súper, héroe. Submarino, descolorido y entreabierto, ¿de acuerdo? Entonces, el prefijo lo estamos anteponiendo. Bien. Ahora sí, vamos al último cuadrito. Tenemos palabra uno, traga cuenta. Palabra dos, luz, gotas. Y nueva, y nueva palabra, traga luz y cuenta gotas. Ahora vamos con, este, acá con sintagomática, ¿verdad? Tenemos lo que es sofá árabe, cama israelí. Y la nueva palabra que tenemos acá es, este, árabe israelí, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, está con guioncita. Y ahora, vamos con la vocal o vocal de enlace. Tenemos palabra uno, barba maxilar. Palabra dos, lampiño facial. Nueva palabra, barbi lampiño y maxilo oficial. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente acá? Que estas están unidas, ¿verdad? Por una vocal, ¿verdad? La primera, nueva palabra que vimos, está, este, unida totalmente, ¿verdad? No hay una separación en absoluto. En la segunda, ya encontramos que sí está dividido por medio de un guioncito, ¿verdad? Y en la tercera, pues ya vemos que está, en este caso, está dividida por, por una vocal. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente siempre? Que la prefijación, el prefijo, siempre, este, se antepondrá como tal, ¿verdad? Se antepone ante una palabra. Eso quiere decir que, en este caso, lo veíamos en el cuadrito, ¿verdad? Que está, que está antes, por ejemplo, superhéroes, submarino, ¿verdad? Como tal. Ahora pregunto, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? Bien, página 51. Muy bien, chicos. Entonces, luego, pues, de resolver dudas en este caso, ¿verdad? Vamos a pasar a la página 51 y dice, Clasifica en la tabla las palabras del cuadro, según el tipo de formación que les corresponda. Separa con guiones las palabras, sufijos y prefijos que las forman. Puedes trabajar también, en este caso, en el cuaderno, ¿verdad? Ahora, tenemos espacio acá suficiente, ¿verdad? En el, acá en el libro. Entonces, lo vamos a trabajar acá. Como también, no se nos sugiere que trabajemos en el cuaderno, pero vamos a trabajarlo acá. Este, ¿qué es lo que vamos a hacer, verdad? Acá tenemos el proceso, ¿verdad? Derivación, prefijación y, este, la composición. Entonces, veamos. Acá tenemos un texto en la parte de arriba, ¿sí? Hay un texto. Vamos a leerlo. Y vamos a dividir, vamos a agregar, vamos a escribir las palabras donde corresponde cada una, ¿verdad? Los vocablos y la separación en sí, ¿de acuerdo? En este caso, la prefijación y la composición, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar a realizarlo. Muy bien, chicos. Luego de realizar el primer ejercicio, ahora vamos con el número dos. Dice, selecciona algunos prefijos y forma palabras con ellos. Por ejemplo, tenemos ante. Ante, ¿qué nueva palabra podemos escribir? Antepasado. Antepenúltimo, ¿verdad? Muy bien. Antepasado. ¿Qué? Este, las... Pueden ser cinco palabras. Este, infra... 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 Infraestructura también, ¿verdad? Exo, exoesqueleto. Muy bien. Sobreponer, subcoordinador también, ¿verdad? Pluri, pluricultural, multicultural. Sí, entonces, vamos a formar nuevas palabras con estos prefijos, ¿verdad? Al terminar, al terminar, toma foto y me lo mandan, ¿de acuerdo? No, podemos, como dice, selecciona, podemos escribir cinco solamente, porque solamente vamos a seleccionar. Entonces, si vamos a trabajar en el espacio que tenemos ahí. Sí, excelente, podemos escribir más, no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces, al terminar, le tomamos foto a la página 51 y me lo envían, ¿de acuerdo? Por favor.